¿Sancamos con todo, con tu libro que ya empezaste a promocionarlo? Sí, 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 mucho nervio, pero ahora me bajó un poco la ansiedad, sí, mucho nervio y recuerdo muchas cosas porque parte del libro es mi vida, o sea, es contar lo que me pasó a mí y el cambio que hice o que estoy haciendo, porque no es que de golpe, ya sé todo, no, no, lo que me pasó a mí en cuanto a, bueno, al estar al borde de la muerte cuando me hizo Juan Cruz y Juan, mi hijo, qué sé yo, y ver a Juan 45 días en la natología, lo que es vivir eso y cómo, bueno, todo lo que pasamos, ¿no? Sentir la presencia de mi papá, viviste cosas fuertes aparte. Viví cosas fuertes, sí, vi, mirá, que después te das dando cuenta cuando salís adelante y yo, por supuesto, gracias a Dios la puedo contar y la puedo, y mi hijo también, pero cuando vos ves en la natología millones de bebés o mujeres que están pasando exactamente por lo mismo y que a veces no tienen el mismo final, lamentablemente es como, es un mundo, en realidad originalmente el libro quería que fuera de eso yo, hablar de un poco de las mujeres y de los chicos prematuros y de la natología que acá, bueno, que no, no, no se sabe mucho, ese mundo es otro mundo, donde tenés que estar muy cerca de tu bebé, tenés que estar muy contenida y es horrible tener que dejarlo, irte a tu casa y pensar, estará bien, estará mal, se habrá descompensado y volver al otro día, un montón de cosas, muchísimas mujeres van a saber de qué estoy hablando. Y, bueno, y eso, a ver, yo tuve muchas presencias, o sea, que después me fui dando cuenta, a mí el día previo a la cesárea se me apareció, mi papá me tocó, o sea, sentí la mano de mi papá. Y yo en ese momento... ¿Y eso vos lo tomaste en cuenta en ese momento o después...? Yo dije, yo sentí la mano que me tocó, me di vuelta y pensé que la enfermera no, no había nadie en la habitación, pero sentí mucha paz, una cosa rara, y después me di cuenta que con todo lo que me ha pasado era mi papá, o sea, lo vi. Yo después del parto tuve que ir a terapia, que era por un día y estuve cinco, y también el síndrome que yo tuve es... se retira, tarda en retirarse del cuerpo, de hecho se me instaló todos los riñones y no me funcionaban los riñones y yo tenía que... me iban a hacer un trasplante, o griálisis primero, y cuando se lo estaban comunicando a mi familia, a mi ex y a mi mamá y a mi hermano, y yo, en terapia, entra el segundo obstetra, que también es una señal, porque el señor que yo había visto una vez, nada más, antes de que me detectaran el síndrome. Él fue el que me lo detectó con Newfiller, pero se le fue a conocer por las dudas, por si Newfiller se descomponía y me hacía la cesárea él. Y cuando lo voy a conocer, era muy loco todo, porque me mandó a hacer los estudios, me determinan el síndrome, me internan urgente, y no lo vi más. Lo veo un día que viene a terapia a verme, con este cuadro que te estoy diciendo que me estaba muriendo. Y en la puerta estaba lleno de médicos, y él entra y nadie lo ve, y él no dice hola a Nicolás, o hola a los médicos, sintiendo como un viento. Y entró, me tocó y se fue. Cuando se va, yo escucho que Nicolás le dice, si, eras vos, ponce por qué no lo educaste, bueno, se van hablando. ¿Por qué no me avisaste? Qué susto. Bueno, y a mí me empiezan a funcionar los niños. ¿Viste? Es como fuerte, porque yo creo, hoy en día, que hay ángeles que se transforman en partizonas para venir. Yo creo que él se vino a conectarme de nuevo. Fue con el nene de millones de cosas, o sea, de internarlo tanto tiempo internado. Yo hago reiki, había hace muchos años, y Juan tuvo que ver muchísimo. En mi vida, en ese momento, en la recuperación de Juan Cruz. Porque vos lo conociste cuando fue el tema de tu papá que había fallecido a través de Graciela Borges. Eso hice INSAI, a través de Graciela Borges, y es el camino. Y Juan también le da a Graciela Borges, es verdad. A Juan lo conozco por Beto Cacela. Mirá vos las vueltas de la vida. Yo había, mi reiki se había ido al auditorio, entonces Beto me recomienda a Juan Costa. Bueno, Juan empecé a hacer en la etapa que yo estaba soltera, digamos. Y él fue el que ve, cuando me daba reiki, decía que veía real. Y sí, que fue el que dijo que iba a terminar trabajando. Yo estaba re peleada, olvídate. No, olvídate. ¿Ustedes por qué estaban peleados en ese momento? Nunca supí, no sé, no me acuerdo. Desde la época de Lucho. Ahí hice un bache de Lucho a que yo volvía a trabajar con Jorge. De muchos años donde no nos saludábamos, no nos hablábamos, ni nada. Y bueno, y cuando me llamó a trabajar yo no me podía creer. Dije, pero pará, nos sentamos a hablar. Dijo, ¿vos sabés por qué estabas peleado? No. Igualmente lo importante, me dijo, es porque me gusta cómo trabajás. Así que, bueno, eso. Pero digo, mirá qué loco todo, ¿no? Porque yo de cuando me lo dijo Juan, me dijo, Juan, estás loco. ¿Cómo vas a llamar a trabajar? Si estás re peleado, me ignora, me hace miedo en la tele. No, olvídate. ¿Qué estás diciendo? Yo lo veo de acá, yo siento como que vas a trabajar con él. Bueno, como eso, muchas cosas. También me he costado sentir la médica que no estaba embarazada. O sea, no me dijo, anda el médico, me dijo, si estaba embarazada. Claro, después de vos habías venido buscando, ¿no? No, yo no, no, no venía buscando. No, no, yo quedé embarazada porque yo pensaba que era joven y tenía muchos años por delante, una loca. No, no venía buscando. Gracias a Dios se dio, porque si no, ¿viste? Uno se cree joven y lo tuve grande, así que, no sé, si no lo hubiera tenido, no hubiera pedido esta experiencia. Si me dijeron, después no quedes nunca más embarazada. Claro, por ejemplo. Porque con el síndrome se me arrepiente. No puedo quedar más embarazada. Pero, bueno, pero es una bendición y todo bien. Pero a partir de ahí un montón de señales que vas viendo y que me pasaron y, bueno, distintos, cuento en el libro las distintas cosas. Las llamas violetas, ¿viste? Que yo uso las bolseras. Sí, sí, sí. La usaba Jorge porque la he hecho. Y la gente me ha preguntado, ¿es una sanación que hago Magnetic Healing? Que es como el rey, pero más avanzado. Y encontré una amiga que la hace, Claudia, y, bueno, ella es la que, bueno, me hace la sanación y me da las bolseras como para armonizarme. Y un día lo vi a un mal a Jorge, se lo hizo, y me empezó como tú, no costaba, dígame de las bolseras, que soy yo. Y él proviene con la sanación, ¿entendés? Es una sanación que hago que está en el libro. Y que también, por ejemplo, en el libro podés encontrar, gracias, podés encontrar, bueno, las cosas que hacen los famosos, buenas y malas, o sea, los que van a los curas, las brujerías. Y hay mucho de brujería, pues, se habla mucho, digamos, de cosas de... Hay cosas que yo viví, a ver, trabajando de periodista, haciendo notas, que las vi y que las cuento. Y después hay, bueno, rituales para, por ejemplo, un mantra que me habían, que me dieron, cosas que a mí me dieron los famosos también, por ejemplo, un mantra para el amor, para la alma gemela, el sopú, un mantra para, un ritual de la prosperidad, para el arcángel Uriel, que yo hago. Reina Rich, que me dio el mapa del tesoro, que es de Nacha Guevara. Te estoy hablando, haciendo notas, que vos vas y decís, bueno, mirá, te cuentan sus secretos. Mirá, yo en la cama tengo esto, vos en el mapa del tesoro es, ponés tu foto y todas las fotitos, o los recortes de cosas que querés lograr en la vida. Y si lo haces, yo lo que pasa es que tengo cama. Sí, eso es verdad, yo lo hice. Si lo haces, te va. El ritual de Uriel también es maravilloso. Si lo haces consciente, te viene el laburo, te viene la prosperidad. Y después, este, cuento un poco a Dios, como un poco de todo, viste, un poco, a ver, Gladys Florimonte que va a prueba todo, viste, fue al Padre Ignacio, fue a esto, fue a, bueno, todas las cosas que hace y algo, y es muy gracioso. Te doy la parte y después me cortás y la pones si querés. Pero, este, bueno, qué sé yo. En realidad, lo que trato de transmitir a la gente es las cosas que pueden, que en otro lado te la ponen por ahí, ¿entendés? Y que pueden hacerlo, o sea, hay unas frases que a mí un sanador, Hernández, me enseñó, por ejemplo, cuando alcanzan un peligro, ¿entendés? Jesús, perdónalo. O sea, en la calle, alguien te ataca, para adentro, Jesús, perdónalo que yo lo perdono. O Kodosh, 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 que es una frase más complicada, pero que inmediatamente, las pruebo, las pruebo. O sea, inmediatamente el otro, cambias el eje, no te ataca. Bueno, vamos a ponerla en práctica, porque con todo lo que está pasando, con toda la inseguridad, las cosas que pasan en la calle... Sí, eso es contar, a ver, no es que... Es contar lo que me está pasando, y bueno, decir lo que a mí me dieron, también darlo, ¿entendés? Y contar, bueno, anécdotas, cuando fuimos con Polino y Andrea del Boca, a las técnicas y sallas, que fuimos con la Borges, todo lo que nos pasó ahí, por qué seguimos, por qué no. Bueno, hablo de Tufano, hablo... Donde hablan los famosos también, por qué se le apareció San Estadito a Fantino, Cocosili, que creyente de una virgen. Bueno, eso es un poquito, un poco todo. Todo lo que viví como periodista también, o sea, hay una anécdota, en Alfano que fue muy fuerte también, que vive en México, que fue muy fuerte también, todo lo que pasó. Pero, por ejemplo, y también en el libro está que esa anécdota fuerte, también hizo entenderla, como mujer y como persona. Por ejemplo, ella pidió a San Antonio un novio, un sirio, escribió, le prendió, y consiguió a Matías Salé. Como me dijo Polino, no sé si fuera. Y nos hizo prender a todos, o sea, el fotógrafo, yo trabajo para gente, y al fotógrafo y a mí, y todos conseguimos lo que hicimos. Pero bueno, esas cosas, que a veces la gente no sabe, hay muchos capítulos que hablan, por ejemplo, Vicente Adánico, que es la leyúdica, y los de Jorge Ibañez, y... Y vos sabés que a nosotros, en el último tiempo, en la redacción, nos llegaron como muchos rumores de que todo lo que le está pasando a Maradona, en todos los aspectos, tiene que ver, lo mismo que con Nazarena, tiene que ver con trabajo. ¿Con trabajo? Trabajo. ¿Con trabajo? ¿Con trabajo? Sí. ¿Vos ponete si los ves, o estás en cuestión? No, yo no me doy cuenta, no. ¿No lo sentís? No, no, en eso no. No, no. No, yo lo que veo, a ver, a mí las sanaciones que me hicieron, me dijeron, la gente oscura se te va a alejar, y a mí me pasó, que la gente oscura se te va a alejar. Eso sí pasó. A ver, en el momento dije, no, no me doy cuenta. Después sí, hubo gente, no es que se te aleja, que por ahí no la ves tan seguido, ¿entendés? O no te llega tanto. ¿Viste? Eso sí, eso sí, lo, lo, yo no lo sabía, por ejemplo, lo comprobé cuando me pasó, pero cuando me dijeron, ¿qué es esto? Pero, no, después lo demás no. A veces es carmático, no entiendo mucho eso, pero a veces es carmático también, es de otras vidas, y eso. ¿Hiciste regresiones? es una, constelaciones y regresiones, hice una vez sola regresión, pero no vi nada. ¿Nada? No, no, se ve que no estaba conectada, entonces, estaría bueno probarlo ahora. Me gustaría, en algún momento sí, 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 en algún momento sí. ¿No tenés alguna intuición de que podés, qué sé yo, por algunas cosas que te gusten, cosas de personas que hayas conocido, que sentiste conexiones que no, no se podían explicar? No, sí me doy cuenta que estamos conectados todos, o sea, que yo, a ver, hasta la obstetra mío, yo también, lo conocí años antes, no caí con él por casualidad, pero yo lo conocí años antes, en una clase de yoga con la Universidad. Yo, este hombre, lo conozco, lo conozco, hola, lo conozco, lo conozco, lo conozco, y era, había hecho yoga conmigo, con un matrimonio, con un matrimonio, no, con una pareja, que son hermanos, que son los genetistas, que trabajan en su clínica. Imagínate, cuando yo caigo ahí, pues caigo con mi ginecóloga, de casualidad, porque él se especializa en parabenización, yo fui embarazada por mi, por mi, naturalmente, así que fue una cosa que, por eso te digo, estamos conectados, cinco o seis años atrás, yo había hecho yoga con ellos, imagínate, entonces por eso estamos. Y aparte también, con lo de tu marido, el padre del nene, el INSA, y todo eso, por eso te digo, y mil cosas, o sea, después está, como el paseo, la Virgen de Salta, hay un montón de cosas, pero bueno, para cerrar todo, el libro. Sí, obvio. El libro, lo mostramos. Gracias, acá. No, no. Así que bueno. Acá, y hay unos rituales, como ahí, ya te digo, mantras y demás, y bueno, y lo más jugoso, es lo de los famosos. Obvio, lo que todo el mundo quiere saber. Obvio, sí, sí que hacen, porque hay algunas que, por ejemplo, Evelyn, Evelyn con Doman, todo malo, viste, que lo escribió ella, que necesitó soltarlo y enterrarlo, con las amigas, y cuenta cómo fue, así que bueno. Bueno, Marte, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes.